A mí me gustó lo que oí. Yo estoy dispuesto a meterme la mano al Dill y arriesgarme con su disco. Hey, hey, yo se lo patrocino. Espérate un momentico. La única condición, don Jaime, es que usted no me va a salir con chanchullos. Pero eso no le jalo. ¿Quién es? Loguito por ti. Esta noche a las nueve. Este viernes gran final. Caracol nos mueve la vida. ¿Quién es?